El atentado perpetrado este domingo en un centro de registro e identificación electoral de Kabul ha dejado al menos 31 muertos y alrededor de medio centenar de heridos. El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado el ataque que se ha producido en un centro de registro situado en un barrio al oeste de la capital. Esta zona es un lugar de residencia de muchos integrantes de la minoritaria comunidad chií de los Azara, constante objeto de ataques reivindicados por Estado Islámico. Aunque las elecciones se celebran en octubre, las autoridades afganas han decidido adelantar varios meses el registro de votantes, dada la conflictiva situación de seguridad en el país centroasiático, un factor determinante a la hora de alentar al voto. El número dos del gobierno afgano ha condenado enérgicamente el atentado. Se trata del cuarto ataque contra instituciones electorales afganas en lo que va de semana.